El entrenamiento del Word 2010, ¿vale? En aquellos apartados que nos interesaba para los ejercicios que íbamos a hacer. Ahora mismo hoy, como vamos a cambiar, como os he dicho, de temática, porque vamos a empezar a hacer otro tipo de ejercicios que van a acumular conocimientos que ya hemos visto, pero con otras utilidades nuevas, pues bueno, os quiero hacer un resumen, ¿no? Que lo voy a hacer a continuación. Pero bueno, vamos a ver un poco la prueba que vamos a hacer hoy, ¿no? Bueno, el ejercicio de hoy, dentro de los apartados nuevos que vamos a ver en cuanto al tema del funcionamiento del Word, vamos a ver el tema de la configuración de página. Vamos a ver, el tema de la configuración de página va a salir y van a salir otros aspectos que van a ser nuevos, ¿no? El resto de aspectos ya los hemos visto, porque por ejemplo, el tema del borde de sombreado ancho lo hemos visto, el sombreado trama también lo hemos visto, la alineación justificada también las hemos visto. Hay muchas cosas que aquí aparecen que las hemos visto, ¿vale? Pero bueno, hay otras cosas en relación a la configuración de las, de los, bueno, pues de la configuración de página y demás que no hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno, este es uno de los ejercicios que vamos a hacer, ¿vale? Que tenemos que hacer para hoy y tenemos otro que os voy a enseñar a continuación. Bien, y este es el siguiente, ¿vale? Otro de los ejercicios que yo había puesto para hoy, ¿vale? Centrar el, o sea, centrar el título, o sea, el tema de los márgenes, visualizar el documento. En este tema lo que vamos a incorporar es el tema de la configuración de las páginas, el tema de visualizar el texto en vista previa de impresión, volver a visualizarlo en vista de diseño de impresión, etcétera, ¿no? Que todo eso lo vemos aquí arriba, en este apartado de aquí que hice vista, ¿vale? Pero de todas maneras, antes de explicaros, antes de pasar a explicaroslo, voy a hacer una presentación, como os he dicho, vamos a ver hasta avanzados diferentes temas del Word, bueno, pues para ver las utilidades, las distintas utilidades que tiene el propio programa. Os las subiré la próxima semana a internet, ¿vale? Para que la tengáis y básicamente, ya os digo, es para repasar un poco conocimientos que, conocimientos que ya, conocimientos que creo que son necesarios que tengáis, pues para ampliar, pues realmente para ampliarlos y para que de alguna forma tengáis un, para que realmente tengáis un soporte en el que recurrir cuando, tengáis un soporte en el que recurrir, cuando os pongáis a estudiar o os pongáis a hacer el ejercicio, pues realmente contéis con un soporte para poder ver si tenéis alguna duda o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me parece interesante y creo importante a explicaroslo. Así que a continuación haremos una breve exposición de, bueno, hasta donde nos llegue, ¿vale? Porque la verdad es que no, que no, hasta ahora no lo he hecho por, porque no creo que es necesario en todas las sesiones revisar, revisar este tema, ¿de acuerdo? En todas las sesiones no me parece, no me parece adecuado, ¿eh? Como una vez que se haga, pues sí, lo que es más importante es, lo más importante siempre es practicar, ¿eh? Pero como es algo nuevo, que hay algunos aspectos nuevos, pues lo vamos a ver. ¿Vale? Bien. Vamos a verlo. Vamos a ello. Bien. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a ver determinadas utilidades y más o menos vamos a ver hasta bastante avanzado, hasta el tema, por lo menos el tema 6 o 7 unidades. Y a partir de ahí ya os subiré la presentación y para que la tengáis, tenéis dudas, pero nos limitaremos a hacer ejercicios, porque a fin y cuentas es como más se aprende, más que con teoría y con exposiciones, con ejercicios. Pero, bueno, siempre también es bueno tenerlo, ¿vale? Entonces, bueno, el ambiente del Word, ¿no? Bueno, vamos a ver las ideas básicas aquí, ¿no? Pues cómo es crear, abrir, guardar, salir de los documentos, ¿no? Y esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Pues abrir los documentos, ahora después lo vamos a practicar, pero dice, es un procesador, ahora abrimos un archivo Word y os lo muestro. Un archivo Word es un procesador de texto que permite crear documentos, ¿vale? Todo esto ya lo sabemos. ¿Cómo para iniciar Word? Bueno, pues se puede iniciar de muchas formas, ¿vale? Se puede iniciar con Win más R en la ventana de ejecutar, en la parte inferior, ¿vale? Aquí, accediendo desde aquí, ¿vale? Ejecutando aquí, se puede ejecutar Win Word, pulsar aceptar y entonces se podría entrar de esa manera, ¿vale? Esa sería una posible forma de entrar, que no es lo habitual, ¿vale? Porque normalmente siempre entramos, pues, inicio, programas, ¿vale? Que es lo que todo el mundo al uso sabemos hacer, pero que sepamos que además esa opción existe, ¿vale? Y que, bueno, y que la podemos hacer servir perfectamente, ¿vale? Igual que hay otras opciones, ¿vale? Bien, continuamos. A ver, perdonad un segundo. Ahora. Bien, que sepáis que esa opción de ejecutar existe, ¿vale? Que, bueno, pues te puedes poner aquí, ¿veis? Lo estáis observando, ¿eh? Os ponéis aquí con el ratón derecho, abrir, ¿eh? Y desde aquí, bueno, pues podemos poner, en este caso, podemos poner win, sería para acceder desde aquí, desde el ejecutable, habría que añadir esto, ¿de acuerdo? Win Word, ¿eh? Y después aceptar, ¿vale? Tal como está aquí. Entonces, o sea, tal como está ahí. Win Word, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ya nos aparece el aceptar, ¿eh? Le damos a aceptar y ya podríamos entrar, ¿vale? Entraríamos en un Word, ¿lo veis, no? Acabo de entrar en un Word, ¿eh? Bien, ¿de acuerdo? Vale. Y luego os he dicho, también en la presentación que os he estado exponiendo, hemos visto, pues, que vamos a ver, pues, cómo es crear, abrir, guardarse del documento. De momento, lo que nos hemos detenido en ver es esto. Es decir, que a través del ejecutar, que está aquí, ¿vale? Te colocas aquí, en el desplegable te aparece, puedes acceder al programa. Esa es una forma de entrar. También desde arriba, desde, ya sabéis, desde aquí, ¿no? Inicio, programa, se busca el programa, se puede acceder, pero si no, desde aquí lo podéis hacer. Y es una forma más rápida de poder acceder a ello. Bien. Luego tenemos opción 2, botón inicio, selecciona todos los programas, elige la carpeta Microsoft Office, selecciona Microsoft Word 2010. Es decir, la otra manera de acceder sería, pues, entrando desde aquí, ¿de acuerdo? Inicio, nos vamos a los programas, ¿vale? Nos buscamos todos los programas y accediendo a los programas, pues, podemos, bien, pues, podemos entrar en inicio, todos los programas, Microsoft Office y 2010, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver. Microsoft Office, ¿lo veis, no? Microsoft Office, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a Word 2010. Lo veis aquí, ¿verdad? Entramos aquí, ¿de acuerdo? Ya hemos entrado, ¿vale? Esa sería otra manera distinta que nos da la opción de poder entrar, ¿vale? Inicio, programas, bien, continuamos. Barra de acceso rápido, bien, barra de acceso rápido. Si nos colocamos aquí, ¿vale? En este documento, la barra de acceso rápido es la que tenemos aquí, ¿vale? Archivo, ¿vale? Esto de aquí arriba, ¿vale? Todo esto es barra de acceso. ¿La veis aquí? Personalizar barra de acceso rápido. Esta es la barra de acceso rápido. Accedemos desde aquí a todos los programas, desde este desplegable, ¿vale? Bien, continuamos. La barra de título, que es la barra que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta es la barra de título, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, la barra de título porque aparece la denominación, ¿vale? Ponemos aquí documento. Pues el nombre del documento no aparece porque yo no le he puesto ningún nombre, ¿eh? Pero si le hubiera puesto un nombre, pues aquí aparecería el nombre del documento. No tiene porque no le he puesto ninguno, ¿vale? ¿Ok? Seguimos. Bien. Las fichas, lo que se llaman fichas es todo lo que aparece en cuanto aquí al desplegable este del menú, ¿vale? De todas las posibles opciones, ¿no? Si nos colocamos aquí, fichas se llama a todo esto, ¿eh? Esto cuando saquea la acrobat, entras al vista, revisar, correspondencia, referencia, diseño de página, insertar, inicio, todo esto es lo que se llaman fichas, ¿ok? Bien, seguimos. Y que al mismo tiempo se le denomina ambiente lo que es la terminología, ¿no? Cinta de opciones. La cinta de opciones se la llama a todo lo que aparece aquí, a todo esto que aparece aquí en este desplegable, en este cuadrado de aquí, se la llama cinta de opciones. Que también sepáis que desde aquí se puede acceder, ¿vale? Podemos acceder desde aquí, podemos acceder desde aquí, a ese, es decir, podemos acceder con el botón derecho. O sea, hay muchas opciones para poder acceder, pero que desde aquí se accede al desplegable, ¿vale? Desde aquí también, ¿veis este triángulo que tenéis aquí? ¿Vale? Es muchísimo más rápido, ¿eh? Aquí también, a todos los estilos, ¿veis? ¿De acuerdo? Desde ahí se puede acceder a todo, ¿vale? Bien, continuamos. Bien, los tabuladores, bueno, ya sabemos todos que tenemos tabuladores aquí, ¿vale? Aquí, pasa que por la pizarra no se ve bien, pero todo esto que está aquí, estos son tabuladores, ¿vale? Esto que hay aquí al margen de aquí, esto, ¿vale? Aquí, ¿ah? Ok, son tabuladores. Si lo miráis en vuestro ordenador, yo, por ejemplo, en el mío, en este que tengo aquí, estando vacío, ¿vale? O sea, que no aparece eso, aquí tenemos un tabulador, ¿vale? Aquí en la parte superior, aquí en este margen de aquí, esto es un tabulador, ¿vale? Ok. Bien, y aquí también tenemos, en este margen de aquí, en este lado, los tenemos aquí y los tenemos aquí, ¿vale? Venga, seguimos. Dice, que te lo señala en el texto, en la presentación, os lo señala aquí en la parte superior, que es donde está el triángulo, el cuadradito, ¿vale? Que bueno, que si abrimos el archivo, no se ven por la pizarra electrónica, ¿eh? Pero vamos, que están ahí, ¿de acuerdo? Están aquí, mirad, aquí hay uno y aquí hay otro, en la parte superior, ¿vale? Bien, continuamos. Dice, reglas. Bueno, las reglas son la forma de medir, ¿no? Cómo vamos a medir los espacios para hacer los márgenes de los textos, que bueno, que ya lo hemos hecho en algún ejercicio anterior, el tema de medir los espacios y los márgenes, ¿vale? Entonces, esas reglas, esas reglas son las que aparecen aquí en el texto, ¿vale? Las tenemos aquí, las veis aquí, también aparecen aquí, las veis aquí y también aparecen aquí, las tenemos aquí, ¿vale? Todo esto son las reglas. ¿Ok? Bien. La área del documento. La área del documento es, bueno, pues, el área del documento es todo lo que abarca el documento. Esto es el área del documento, ¿vale? Esto es lo que denominamos el área del documento, ¿de acuerdo? Bien. Vale, más cosas. La barra de estado. La barra de estado la encontramos aquí abajo, esto de aquí, ¿vale? Palabras, página del documento, el idioma que estamos utilizando, ¿vale? Y aquí aparecen los diseños de impresión. Pues, si aparece así, si aparece en dos, ¿vale? Si tuviéramos un vez de una página, tuviéramos dos, por ejemplo. Bueno, vamos a probarlo para haceros un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cerrar, se cierra aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que yo escribo, ¿no? Aquí, en esta página, y luego me voy a la página siguiente, ¿vale? ¿Ok? Y ahora lo quiero ver, eso, en la opción de vista, bueno, pues, lo ponemos aquí, ¿veis? Lo podemos ver así, en dos planos. Bueno, tenemos aquí, bueno, continuamos. La barra de estado, ya la hemos comentado, ¿vale? Esta es la parte inferior. Luego, a la vista del documento, que ya os lo he enseñado, eso sería la vista del documento, la vista del documento tiene tres, tiene tres puntos, ¿no? O tiene tres, tres movimientos, ¿de acuerdo? Que son, este movimiento, este de aquí, que es cuando se ven dos, tiene este otro, ¿vale? Perdonad, cancelad. Este otro movimiento, que es lo mismo, es ver el mismo, es ver el texto de diferentes maneras, ¿vale? Con esquemas, en fin. Bien. Y este último, ¿vale? Que lo que, si os fijáis, vamos moviendo el tabulador, la regla, la ubicación del texto, ¿vale? Lo que hacemos es que, con esos movimientos de aquí, movemos esto de aquí arriba, ¿vale? Vamos moviendo la regla, ¿vale? Bueno, continuamos. Bien, eso es lo que se conoce como, lo que llamamos las vistas del documento, ¿vale? Bien, el zoom, ¿qué es el zoom? Bueno, el zoom es el amplitud con la que se ve el texto, ¿de acuerdo? Pues el zoom de la amplitud con la que se ve el texto, lo tenemos aquí, ¿lo veis? Aquí podemos incrementar, podemos reducir, ¿vale? Ese es el zoom, ¿vale? El zoom del documento. Bien, crear un documento. Dice, para crear un documento, se puede realizar cualquiera de las siguientes opciones. Metacomando, control más U, es una de las alternativas con el texto, control más U, ¿vale? Ficha, archivo, opción nuevo y desde la banda de acceso rápido en el icono nuevo. Es decir, pues por ejemplo, para crear un nuevo documento, ¿no? Desde aquí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Abrir, ¿no? Abrir, pues uno nuevo, pues guardar como. Lo podemos decir aquí, guardar como. Le ponemos el nombre al archivo y ya está. Y ya lo hemos, y lo podemos crear, ¿vale? Vamos a borrar esto. ¿De acuerdo? Es decir, desde aquí arriba, desde esta pestaña de acceso rápido, podemos hacer lo que queramos. Mostrar debajo de la cinta de opciones. Podemos incluso quitar y poner opciones aquí, en la misma cinta, ¿vale? Pero bueno, de alguna forma es para crear un documento. Para abrir un documento podemos decir aquí nuevo y te lo creo. Archivo guardar como, ¿vale? Ya hemos visto la banda de acceso rápido, la ficha de archivo opción nuevo y el metacomando es con el teclado, ¿vale? Es tal cual. Le dices control U, ¿vale? Control U y puedes crear un, estamos aquí, ¿vale? Y le decimos control U y te abre un archivo nuevo. Ya lo habéis visto, me ha abierto el documento número 3, ¿vale? ¿Vale? ¿Ok? Bien. Para crear un documento se puede realizar cualquiera de las siguientes opciones. Eso es para crear un documento. De acuerdo a la opción anterior que hemos visto, era para crear un documento. Es decir, para crear un documento, control más U, ficha de archivo más opción de nuevo o la banda de acceso rápido donde os he enseñado, ¿vale? Eso es para crearlo. Para abrirlo, también hay una forma muy rápida de hacerlo, que es control más A, ficha de archivo, opción abrir o desde la banda de acceso rápido en el icono de arriba también abrir, ¿vale? Pues lo vuelvo a mostrar. Si te pones aquí, pues desde aquí lo puedes abrir, ¿de acuerdo? Desde aquí, ¿veis? Lo podemos abrir, ¿vale? ¿Ok? Bien. Guardar un documento. Bueno, pues para guardar un documento, control más G. Todas estas opciones de metacomandos es recomendable, ya os lo he dicho antes. En la anterior presentación que tenéis adjunta y que os adjunté en otras clases, os expliqué la codificación del metacomando, ¿vale? Es importante que sepáis la codificación del metacomando, porque hay ejercicios que ya vimos, de los que hemos hecho al principio de los ejercicios que hicimos de Word. Había muchos ejercicios en los que se nos pedía que se hiciese a través del teclado, ¿eh? Entonces, a través de los códigos, ¿eh? A través de los códigos de los códigos del propio teclado del ordenador. Entonces, lo digo para que lo tengáis presente. Es decir, que tenéis que saber, o sea, es importante que os sepáis todas las formas abreviadas para acceder lo más rápido posible, pues desde la barra de estado rápido, o sea, desde el acceso rápido hasta el normal, ¿vale? Pero también los metacomandos, por si en el ejercicio de forma expresa os piden que se haga con el teclado, ¿vale? Las aperturas, el cierre del documento, lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Seguimos. Para cerrar el documento, pues se hace control F4, eso para cerrarlo, ¿de acuerdo? Para cerrarlo contra el F4. Para poder salir de Word 2010, realiza cualquiera de las siguientes opciones. O metacomando ALMAS F4. Por ejemplo, archivos ahí o clic en el botón cerrar, ¿vale? Si queréis, pues por probar, vamos a probar ALMAS F4, ¿vale? En el propio ordenador, ¿vale? ALT más F4, ¿vale? ALT y F4 que es la parte superior. ¿Veis? Veis que aparece guardar. Ya sabéis que el F4, o sea, el F4 aparece en la parte superior del teclado, en la parte superior de los teclados, justo en la fila de encima, ¿vale? Es donde aparece, esperar un segundo porque yo tengo aquí un teclado y en el mismo teclado os lo voy a mostrar para que lo veáis, ¿de acuerdo? Para que sin más problema os pueda yo ir explicando, os lo pueda ir mostrando, ¿de acuerdo? Un segundo. Que os lo voy a enseñar enseguida. Y así vais a ver el F4 del que estoy hablando y vais a ver realmente la codificación de todo eso que os estoy diciendo. También, a ver, un momentito, que os lo voy a mostrar enseguida. A ver, un momento, que os lo enseño. Aquí tengo aquí un teclado. Bien, ya tengo aquí el teclado que os lo voy a enseñar enseguida, ¿vale? Bien, en este teclado, ¿vale? En este teclado que podéis ver, supongo que lo veis bien, ¿vale? En este teclado, cuando decimos control, o sea, alt o control más F4, cualquiera de estas funciones, estos son estos números de aquí arriba, ¿vale? Que vemos aquí el F1, 2, 3, el 4. Bien, pues en este caso, lo que yo he hecho para cerrar el archivo, para cerrar el archivo ha sido darle a control más F4, es decir, aquí, a esta tecla que tenemos aquí, más al F4, ¿de acuerdo? Si pulsáis esta tecla y esta tecla al mismo tiempo, lo que ocurre es que se os cierra el documento. Y para salir, también alt, ¿vale? Más F4, ¿de acuerdo? Es otra de las distintas opciones que las veis aquí arriba, ¿vale? Estos son los que se denominan las teclas del metocomando. Normalmente se utiliza el control y el alt, ¿vale? En las opciones anteriores que os he explicado, por ejemplo, hemos visto el control más G, pues el control más G, que sería la opción para guardar un documento, o control más A, que es la opción, en este caso, para abrirlo, ¿vale? Pero os muestro, sobre todo os lo he abierto, o sea, os lo muestro para que veáis todas las opciones de la parte de aquí arriba, ¿vale? Esas son las funciones, el F4. Bien, seguimos. Seguimos. Las vistas de Word. Vamos a ver las cinco vistas que ofrece el programa, ¿de acuerdo? Las vistas de Word se refiere a las cinco vistas que ofrece el programa. Vamos a verlas. Tenemos las cinco vistas que ofrece el programa. Son formas distintas de poder visualizar un documento y estas son las que aparecen aquí, ¿no? Dice diseño de impresión, lectura de pantalla completa, diseño web, esquema y borrador. Son las vistas del documento, que son estas que tenemos aquí. Son las mismas que ya hemos visto antes, que os lo he enseñado antes, ¿vale? Tendríamos la vista normal, la vista de lectura de pantalla completa, la vista de diseño web, que es esta de aquí, la vista de esquema y la vista de borrador. Están en este ángulo, ¿vale? Y están, si nos metemos aquí en el Word, son las que tenemos aquí abajo. Estas cinco, ¿vale? Aquí hay una, dos, tres, cuatro y cinco. La vista normal, ¿vale? La de Word, la de web, ¿vale? Y las otras dos. Que si nos ponemos aquí, pues una la vemos así, la otra así, ¿vale? En forma de Word. La otra en forma de web, que sería esta. Esta sería la otra forma. Y esta la otra manera, ¿de acuerdo? Que son las cinco formas que aparecen aquí especificadas, ¿de acuerdo? La vista normal, lectura de pantalla completa, diseño web, esquema y borrador. ¿Vale? Bien. Bueno, la vista normal te muestra, ahora aquí te explica, ¿no? O bueno, os he puesto aquí una breve explicación en cuanto a la forma en cómo sale el documento en cada una de las impresiones, ¿no? En este caso, pues se muestra el documento tal y como es, ¿vale? Se muestra el documento en vista de lectura a pantalla completa, de tal forma que se maximiza el espacio disponible para leerlo y realizar comentarios, que esa sería la segunda vista, ¿vale? La segunda vista lo que te explica aquí es que esta opción lo que te permite es que tú puedas leer un texto con más agilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando preparo los temas de los temarios de las oposiciones, ¿no? Y preparo documentos de Word, generalmente utilizo cuando he terminado o para realmente ver toda la información, suelo utilizar esta opción, ¿vale? Para verlo o cuando lo he terminado, para ver los márgenes, están bien puestos, esta alternativa, ¿vale? Seguimos. La vista de lectura completa, que es esta, ¿vale? La vista de esquema, que muestra el documento en esquemas con los distintos títulos. Todo esto está en las vistas que hemos visto, en las cinco vistas, ¿vale? Que sería esta, la vista de página web, que esta es otra de las opciones que también os he explicado, y la vista de borrador, ¿vale? Estas cinco vistas son las vistas que os he mostrado que están en la parte inferior, ¿vale? Luego está el zoom. El zoom es lo que está en la parte inferior del Word, ¿vale? Bien, ya lo he dicho antes, si nos colocamos aquí, ¿vale? Aquí tenemos el zoom, ¿lo veis, no? ¿Veis? Ese cuadradito que ha salido antes en la presentación que yo os he mostrado es este zoom que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí también lo podemos modificar, ¿eh? Aquí podemos incrementarlo, minimizarlo, como queramos, ¿vale? Lo veis, ¿no? El ancho de página, ¿vale? Como queráis, el ancho de página, toda la página, varias páginas, como queráis. Y aquí le damos a más, cancelar, perdón. Y aquí le damos a más o le damos a menos, como queramos, ¿vale? Y aquí es el nivel del zoom, que es, bueno, pues más práctico o más rápido, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, ese es el zoom, ¿no? Permite acercar y alejar los documentos, permite que lo podamos coordinar desde la parte inferior, tenemos aquí la ficha, etcétera. Bien, eso es lo que hemos visto en la unidad 2. En cuanto a la unidad 1 hemos visto cómo se abre, cómo se cierra, ¿vale? Tanto a través del propio programa, como a través del ejecutable, como a través del propio teclado. En la unidad 2, lo que nos hemos entretenido ha sido en ver las vistas fundamentales de los documentos, ¿vale? Y ahora en la unidad 3 vamos a ver el manejo de los documentos, ¿no? Vamos a ver cómo se manejan esos documentos. Bien. Aquí, ¿qué vemos aquí? Pues vemos el cortar, copiar, cortar, pegar, rehacer, deshacer. Para esto, para el manejo de estos documentos, también hay opciones que se utilizan con el ordenador. O sea, con el teclado, perdón, con los metacomandos del teclado, ¿vale? Aquí es donde yo quería llegar, ¿vale? Los metacomandos del teclado, pues los tenemos aquí. Es decir, nosotros a través del control más esta flecha podemos ir a la palabra anterior. Es decir, estamos escribiendo, podemos corrernos a la letra anterior. El metacomando es la línea hacia arriba, la línea siguiente hacia abajo, la palabra siguiente, el párrafo hacia abajo. ¿Veis? Todas las distintas opciones. El avance página, el control más el inicio, te lleva al principio del documento. El control más el avance página, te lleva al inicio de la página siguiente. El inicio, el repágina, la página anterior, el control más hacia arriba, te lleva al párrafo anterior y el control más el fin, te lleva al final del documento, ¿vale? Bien, esas opciones de metacomando son opciones que tenemos aquí en el teclado, ¿vale? Es decir, en este teclado que yo os voy a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, ¿vale? Que quiero que veáis, supongo que lo veáis bien. Esperad un momento que voy a encender la otra luz. Ahora. Quiero que lo visualicéis bien, ¿vale? Pues el control lo tenemos aquí y las flechas que son hacia arriba y las flechas que van hacia arriba y hacia abajo pues son todos los movimientos que tenemos aquí. Aquí tenemos hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, ¿vale? Entonces, pues simplemente son las posibles combinaciones del control que está aquí más esas distintas flechas que nos van indicando la dirección. Ojo que son estas flechas que tenemos aquí, pero también este cuadrado que tenemos aquí, ¿vale? Porque también te indica, os indica hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿lo veis, no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, supongo que lo habéis visto. Es decir, que estáis acostumbrados, es decir, el fin, control más el fin, el repágina, el avance página, ¿vale? El inicio, es decir, está todo contenido en el teclado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Aquí estamos en lo mismo, es decir, son más alternativas que tenemos para trabajar con los metacomandos o con el teclado en este caso, ¿vale? Os voy a enseñar dónde están, pero vamos, todo esto supongo que ya lo sabéis porque, en fin. Es bastante común, ¿no? Pero bueno, es por hacer un repaso, ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo, os voy a mostrar dónde tenemos el shift, ¿no? Los tabuladores, que antes no os los he comentado, los tenemos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? El suprimir, el avance página, ¿vale? El control, ¿vale? Es más, es la misma explicación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? El control más el E, el control más el E, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a seguir. Continuamos. Que esto se hace un poco, si no... Bien. Aquí tenemos lo mismo, el backspace. El backspace es el retroceso, ¿eh? Lo que pasa es que técnicamente se dice backspace, que es esto, ¿vale? El suprimir, ¿vale? Bien. Bueno, más o menos. Yo entiendo que todos esos comandos de los que yo os estoy hablando los conocéis, ¿vale? Se suelen conocer prácticamente todos, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Ahí lo que veis son los distintos metacomandos que tiene el teclado, a través de los cuales podemos hacer, deshacer, ir hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Luego tenemos las barras de los iconos superiores, de acceso rápido, que están en la parte de arriba, que están aquí, ¿veis? Hacia adelante, hacia atrás, los tenemos aquí. El retroceso, ¿vale? Esto es repetir un documento, esto es hacia adelante, hacia detrás, ¿vale? El rehacer, el hacer, ¿vale? Esto es el rehacer, el hacer, que también puede ser control Z más control más I, ¿vale? ¿De acuerdo? El copiar, que también se puede hacer. O sea, se puede hacer desde la opción que te da el propio teclado, que la tenemos aquí, ¿vale? El copiar, como también, que esta es una opción de copiar, ¿vale? Inicio, o sea, como también, que sería, tenemos aquí las opciones, como también, como también lo podemos hacer con la opción que nos da el propio programa, que sería el control más C, control más X o el control más V, ¿vale? Bien, el buscar. Para buscar podemos utilizar los prismáticos, que aquí nos aparecen, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí arriba, los veis, como también podemos utilizar la opción de buscar a través de los prismáticos o a través del control más V. Si le damos al control más V, nos aparecerá la opción de buscar, ¿eh? Control más V, ¿lo veis? Entonces, esta es la forma de buscar desde el navegador, de otra manera, ¿eh? Es lo mismo, se puede buscar o bien con los prismáticos o bien aquí, ¿eh? Aquí se pone lo que se quiere buscar y el propio programa, el propio ordenador te lo busca, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso es el control más V, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Dice, reemplazar. Para reemplazar algo, si se requiere reemplazar una palabra por otra, para cambiar, ¿eh? Imaginaos que queremos reemplazar una palabra, queremos localizar una palabra, pues simplemente es buscar y reemplazar. Está la opción de buscar y reemplazar. Dice, este botón se localiza en el grupo edición de fecha de inicio, ¿vale? Pues vamos a buscarlo en edición, en inicio, ¿vale? A ver, vamos a cerrar aquí y aquí, ¿vale? Nos vamos a la fecha de inicio y vemos el botón reemplazar, ¿no? Perdonad. Inicio. ¿Vale? Esa es una de las opciones. Y otra de las opciones que nos da es control más L. Control más L. A ver, nos colocamos aquí. Control más L. ¿Vale? Esta será la opción del botón de buscar y reemplazar. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí ya podemos poner lo que queramos buscar y reemplazar. Y aquí también, ¿vale? Con el buscar. Aquí pones lo que buscas y busca y reemplazar en la tecla de inicio. ¿Vale? Bueno, continuamos. Bien, irá. Cuando un documento contiene una gran cantidad de elementos y se desea desplazar rápidamente por alguna parte del documento, se puede emplear el comando ir a, ficha de inicio en el grupo edición, hacer clic en buscar o seleccionar la opción de ir a, ¿vale? O bien con buscar o ir a. Pues venimos aquí, ¿vale? Buscar. ¿Veis? Veis aquí ir a. También tenemos la opción de reemplazar. Esta es la misma opción de antes, ¿de acuerdo? La misma opción de antes de reemplazar yo la he hecho con el control, con la alternativa que nos daba. Control más L, que está aquí. ¿Vale? O también la podemos hacer yendo directamente al documento, ¿vale? Aquí arriba en la parte superior en buscar, ¿sí? Ir a. O si no también en reemplazar, ¿vale? Aquí podemos reemplazar una palabra por otra, ¿vale? O ir a. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí ir a? Y aquí te aparece palabra, sección, comentario. Incluso podemos indicar dónde queremos ir, el nombre de la página. ¿Vale? Bien, continuamos. Reemplazar e ir a. ¿Vale? Bien, formato del documento, la unidad 4. Vamos a centrarnos en el formato del documento. El objetivo general aquí básicamente se trataría, pues, de conocer las opciones de las fuentes, ¿no? Fuente, párrafo, aprendiendo a dar formato al texto, aplicando los efectos de, los distintos efectos que tiene el documento, así como las alineaciones del propio texto, ¿vale? Entonces, tenemos formato del texto, formato de carácter, formato carácter, formato párrafo, tabulaciones, ¿no? Y esto dónde se ve, pues, en el propio formato de, en el formato, en el formato del texto, ¿no? Que permite el formato, ¿no? Si nos venimos aquí, a ver. ¿Vale? Aquí es donde tenemos los formatos de los distintos carácteres, tabulaciones, formato de párrafo y formato de carácter. ¿Qué es el formato de carácter? El formato de carácter es esto, ¿vale? Es de la letra, ¿eh? Ese es el carácter. El formato de carácter es la fuente que tenemos aquí, ¿vale? El formato de párrafo, pues, es el párrafo. Y eso dice su propia palabra, ¿vale? A la hora de establecer... ¿Veis aquí que dice fuente? Pues, aquí en esta opción de fuentes, aquí tenemos la fuente del carácter, ¿sí? Vale. La fuente de, te dice, fuente de carácter, fuente de párrafo y tabulaciones, fuente de párrafo. Pues, mirad, aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos la fuente de párrafo. Y aquí abajo, ¿veis? Aquí en la parte inferior, las tabulaciones, ¿vale? Y aquí es donde te explica las distintas formas para poder organizar y configurar un texto, ¿vale? Según las tabulaciones que te vaya dando. Esto ya lo hemos hecho en clase. ¿Vale? Simplemente lo estoy haciendo hoy a modo de recordatorio, ¿vale? Porque vamos a ver más cosas que no hemos hecho. ¿Vale? Bien. El formato de carácter, pues, solo afecta a los caracteres en sí, como el tipo de fuente, tamaño. El formato de carácter, que ya os lo he explicado, os lo he mostrado. ¿Vale? El formato de... A ver. El formato de fuente de carácter estará ya aquí, ¿no? Entonces, dice aquí. Afecta al tamaño, color, etc. Los caracteres son las letras, números, signos de puntuación y símbolos que se escriben como texto. Y para dar formato a carácter se emplea el grupo fuente de inicio, ¿no? Y para dar formato, pues, se utiliza aquí en inicio, ¿vale? Cuando dice que toca el desplegable de inicio es porque si yo toco el desplegable de insertar, ¿veis? Me sale todo esto, ¿vale? Cuando te dice que tocamos el desplegable de inicio y nos aparece es porque tocamos aquí, ¿vale? Y es el submenú que nos aparece aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso se refiere a eso. Entonces, aquí nos dice que para dar formato a carácteres se emplea el grupo fuente de la ficha de inicio. Es decir, que cuando nosotros queremos dar formato a los caracteres, lo que hacemos es que nos vamos aquí a la base de inicio, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, en esta pestaña de inicio se despliega todo, ¿no? Tenemos la fuente, que la vemos aquí, es decir, en cuanto a los colores, tachados, ¿veis? Aquí aparece el color, el tipo de, si queremos un subrayado u otro, ¿vale? El tipo de tachado de la letra, el número de la letra, el avanzado, pues, si queremos realmente algunas escalas más específicas, a una determinada proyección específica del texto o más centrado o menos centrado, ¿vale? Aquí es donde se haría, ¿vale? En la parte avanzada. Luego el párrafo, que es lo que tenemos aquí, en cuanto a los párrafos, y aquí las tabulaciones, ¿vale? Las tabulaciones que es para centrar un texto ya de entrada, cuando se está configurando, ¿vale? Bien, seguimos. El formato de carácter. El formato de carácter es el formato que tiene la letra, ¿no? De alguna forma, bien. Pues, ¿qué recoge el formato de carácter? Pues, el formato de carácter recoge la fuente, por un lado, el tamaño de la fuente, el agrandar la fuente, más control, el encoger la fuente, más control, el cambiar de mayúscula y minúscula. Ahora todo eso os lo enseño, ¿vale? También se puede hacer con el shift más el f3. Las negritas más control N, la cursiva, el subrayado, el tachado, el subíndice, el superíndice, es aquí abajo, los efectos de texto, el color, el color resaltado del texto, ¿vale? El color de la fuente y el borrar el formato. Ahora eso os lo enseño ahora mismo. Vamos a ver primero la parte de arriba, ¿vale? Fuente, tamaño, agrandar fuente, etc. Si nos colocamos aquí, en la parte superior, aquí, ¿veis? Estamos analizando ahora mismo este desplegable realmente, ¿vale? En todas sus opciones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el índice, ¿lo veis? El índice, el superíndice, ¿vale? Aquí aparece en el, digamos, aquí lo tenemos en la parrilla, ¿vale? Y los efectos de texto, de los sombreados y demás, vienen aquí, ¿eh? Es decir, si le quieres poner sombra, reflejo, iluminado y bordes suaves, formato 3D, reflejo, sombra, estilo del esquema, contorno, todo esto lo hemos trabajado, no todo, ¿eh? Pero, por ejemplo, ha habido algún ejercicio que hemos hecho donde nos pedía un iluminado y unos bordes determinados, que lo hemos hecho, ¿vale? Lo que pasa es que esto lo estoy haciendo hoy a título de resumen, ¿vale? Pero son las mismas, todo eso que vemos aquí, dándole al desplegable, es lo que tenemos aquí, ¿eh? En los distintos cuerpos, o sea, las teclas, por ejemplo, aquí tenemos las teclas, y aquí las numeraciones, o sea, el código, ¿no? El código de la fuente, la numeración que tiene que tener la fuente. Aquí tenemos eso que hemos dicho, que es hacerlo más, hacerlo, ¿veis? Aquí lo que hacemos es que lo hacemos más grande. Aquí lo hacemos más pequeño. Aquí lo que hacemos es que marcamos lo que queremos. Si queremos un tipo de oración, lo queremos pasar de mayúscula. Si tenemos una frase y la frase entera la queremos pasar de mayúscula a minúscula, poner en mayúsculas cada palabra, alternar mayúscula y minúscula. Si quisiéramos, por ejemplo, alternar mayúscula y minúscula, dándole a esta opción, el propio texto te la va a alternar, ¿vale? ¿Qué más? Aquí lo que tenemos son los efectos de contraste, esquema, sombra, reflexión, iluminado, ¿vale? Si le damos, por ejemplo, aquí al iluminado, ¿vale? ¿Veis? Tiene todas las formas de los posibles iluminados que hay. Y te dice más opciones de iluminado, aquí te aparecen, ¿vale? Que son las que os he enseñado antes, ¿habéis visto, no? Es la misma alternativa que os he enseñado antes, la misma. Si te dice reflexión del iluminado, pues aquí aparece sin reflejos, con las opciones, las distintas opciones que hay en el reflejo, ¿vale? Que sería esta misma opción, ¿vale? Con las distintas posibilidades del reflejo. Puede ser el preestablecido, variaciones del reflejo, más intensa, menos intensa, ¿vale? El tamaño, la transparencia, la podemos nosotros también codificar aquí con el grado que queramos, ¿vale? Y luego ya aquí tenemos el subrayador, que esto simplemente es un subrayador cuando estás escribiendo para subrayar el texto. Y este es el color que se puede obtener. Pues los colores, los degradados, ¿vale? Si queremos usar degradados o variaciones en las tonalidades, por ejemplo, hacemos un texto o hacemos un título y por dentro lo queremos pintar o lo queremos sombrear, pues aquí tenemos los degradados. Y aquí tenemos las distintas opciones de los degradados. Que si volvemos a lo mismo, esto es lo mismo que yo he tecleado desde aquí, pero que si le damos desde aquí nos aparece la fuente, ¿vale? Nos aparece la fuente. Esto hace referencia, como he dicho antes, al párrafo, ¿vale? Y aquí en la misma fuente, si le damos efectos de texto, vamos a la misma opción, ¿vale? Es lo mismo. Es simplemente que la ventaja de la informática o la flexibilidad que tienen los programas informáticos es precisamente esa. Es decir, es que tanto lo podemos ver desde aquí, desde las fichas que aparecen aquí, que es como se llaman, fichas, como lo podemos ver desde aquí, desde el desplegable, ¿vale? Lo podemos ver desde el propio desplegable yendo a cada uno de los puntos, ¿vale? Los efectos de texto. Y aquí vemos el relleno del texto, el contorno del texto, el estilo del esquema, que queramos. Esto no lo hemos visto todavía, ¿vale? Pero bueno, incluso el estilo del esquema, ¿vale? Que queremos que tenga la sombra, el reflejo de la tonalidad, el iluminado o el bordeado del propio... De lo que sombreemos, ¿no? Del título o del cuadrado que queramos sombrear, ¿vale? Incluso el formato en 3D, si queremos que haya cierta... ¿Veis cómo está aquí? Con las anchuras que se pueden incluso codificar o definir, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto ya para mí queda dicho, ¿vale? Entonces, tanto está... Tanto lo tenemos... Tanto hemos visto en la parte de arriba como en la parte inferior, ¿vale? Que tenemos el índice, el subíndice, el efecto del relleno, ¿vale? El color del resaltado, el color de la fuente, ¿vale? Para mí esto ya está visto. Bien, seguimos. El formato de párrafo. El formato de párrafo, pues es eso, el formato que tiene el párrafo. Es decir, aquí vamos a verlo, ¿eh? Los párrafos cuando escribimos, un párrafo es lo que escribimos, ¿no? ¿Cuáles son los formatos que puede tener? Pues puede tener formato de viñeta, formato de numeración, lista multinivel, ¿qué se llama? Disminuir la sangría, aumentar la sangría, ordenada, ordenado, de la A a la Z. Aquí hay una opción donde tú escribes algo y quieres que te aparezca de la A a la Z o de la Z a la A y aquí solo te lo ordena, ¿vale? Mostrar todo. Es decir, esto es el tabulador, que si tú le das aquí para configurar los márgenes te sirve, ¿no? Luego, aquí para centrar, aquí para reajustar entre líneas, el sombreado y el borde inferior, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Eso está en el segundo triángulo, ¿vale? Eso está aquí, ¿de acuerdo? Estamos en lo mismo. Lo podemos ver dándole aquí en el desplegable. Todas esas alternativas están ahí dentro contenidas en ese cuadrado, ¿vale? Que ahora, si queréis, rápidamente os las explico. Pero también las tenemos aquí, ¿vale? Es decir, aquí están todas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto para hacer viñetas, esto es lo que hemos visto de numeración, esto es lo que hemos visto para hacer el multinivel, ¿vale? Pues cuando estamos adaptando un texto y tenemos que hacer un escalado, esto es lo que se llama multinivel, esto es lo que llamamos para reajustar el texto, que queremos reajustarlo cuando escribimos algo, hacia el lado izquierdo y hacia, o sea, en este caso se hace para reducir la sangría hacia un lado y esto para reducirla hacia el otro lado, ¿vale? Es decir, uno para aumentar y otro para disminuir. Aquí tenemos para organizar un texto, imaginaros que queremos ordenar el texto en sentido ascendente o descendente, pues aquí lo hacemos, ¿vale? Con encabezado o no, las distintas opciones que le queramos poner, ¿vale? Y en la parte inferior, pues tenemos las justificaciones, pues estos son simplemente los márgenes. Esto es centrado, esto es justificado, esto es hacia la derecha, hacia la izquierda, esto es cuando quieres que esté el interlineado ajustado a uno y cuarto, o sea, este interlineado que aparece aquí, esto mismo, es lo que hacemos cuando nosotros definimos el interlineado, si queremos que sea interlineado estilo francés, mirad, aquí, ¿veis? Aquí, este espacio que nosotros escogemos, si queremos un y media, doble, o sea, se despliega de la otra forma, igualmente el especial, que es donde aparece el de la primera línea o primera línea francesa, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí, en esta misma alternativa, vamos al mismo lugar, ¿vale? Esa es la otra forma de poder llegar al mismo sitio, ¿ok? De la misma manera, ¿vale? Venga, también lo doy por hecho porque entiendo que es fácil, ¿vale? Bueno, estas son las tabulaciones para controlar los márgenes derecha-izquierda, que vienen en la regla, o sea, que vienen en la regla, ¿vale? Y son estos puntos que hay aquí, este punto que hay aquí y este punto que hay aquí, que he dicho que no se ve bien por él, esos son los puntos, esos que aparecen, ¿vale? ¿De acuerdo? Que puede ser esa misma tabulación, la misma tabulación que tenemos cuando nosotros definimos los campos de las tabulaciones. Es decir, eso es lo que hacemos cuando nosotros venimos aquí. Cuando nosotros venimos aquí y decimos en el párrafo que queremos hacer una tabulación, ¿vale? Y aquí colocamos izquierda, centrada, derecha, barra, decimal, son las mismas, ¿de acuerdo? Esta es una forma, ¿vale? De poder definirlo y otra manera es pues con la propia barra, ¿vale? Con la propia barra, tal como lo vemos aquí, que nos dice izquierda, central, derecha, decimal o tabulaciones, ¿vale? La tenemos también aquí, ¿vale? Izquierda, derecha, bien, aquí está la decimal, ¿la veis, no? O opciones de interlineado, cuando la queremos poner, ¿vale? ¿Lo veis, no? Espaciado entre líneas y para personalizar. Bien, luego tenemos, este es el sombreado que ya os lo he comentado antes y este es para hacer, pues, este es cuando queremos hacer cuadrículas. Cuando queremos marcar en un determinado cuadrado que hagamos, por ejemplo, en un título que ponamos en un encabezado, pues, queremos subrayar una parte o queremos sombrearlo todo, ¿vale? O con las líneas horizontales o dibujar una tabla, queremos dibujar una tabla con un número X de campos, ¿vale? Pues, venimos aquí y dibujamos la tabla, escogemos lo que queremos, dibujamos la tabla, ¿lo veis, no? ¿Vale? Eso, y fijaros todas las opciones que hay aquí de herramientas de tabla, borrador, ¿vale? Bueno, eso, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, copiar formato, ¿vale? El copiar formato ya sabéis cómo se hace. El copiar formato se hace viniendo aquí, ¿vale? Este es, esto es el portapapeles, ¿vale? Aquí y el copiar opciones del portapapeles, mostrar el portapapeles, ¿vale? Y copiar formato aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí es donde se puede recopilar cosas para luego ir modificándolas a la hora de trabajar, a la hora de escribir, ¿vale? Sobre todo, supongo que todo eso lo conocéis. Las letras capitales se modifican también en los propios textos, ¿vale? Las letras capitales se modifican aquí, en el propio archivo de Word, ¿vale? La modificación de las letras capitales están aquí arriba, ¿vale? Aquí tenemos de mayúscula a minúscula, aquí, ¿vale? Esta es una alternativa. Y aquí tenemos la otra, ¿vale? Bien. Vale, aquí te dice que en el párrafo del texto, ¿vale? En la opción del párrafo. Bien. Seguimos. Te dice incluir letra capital, insertar. Bueno, las tenemos donde están los... Dice de la ficha insertar del grupo texto, adquirirse la letra capital, ¿no? Aquí es donde te dice para incluir una letra capital. Esto en el caso de que se quiera insertar, ¿vale? Vale, en el párrafo. Las tabulaciones, ¿vale? Aquí tenéis las opciones de los efectos, ¿vale? El avanzado y aquí es donde lo puedes escoger, ¿vale? Bueno, seguimos. La ortografía y la gramática. La revisión de la ortografía. Bueno, está la opción de la letra F7 que te hace la revisión ortográfica, ¿vale? La F7 que te hace la revisión... A ver, la F7 que te hace la revisión ortográfica. De todas formas, la revisión ortográfica. Tenemos los estilos. Las opciones. Mirad, antes hemos visto lo de la letra capital, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? Imaginaros, en insertar, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? En esto de la revisión ortográfica, los temas anteriores. ¿Sí? Mira, fijaros, estoy aquí. Es que quiero explicaroslo porque os quede claro, ¿vale? Bien, aquí. La letra capital del texto. Bueno, os he enseñado dónde está, pero bueno. Aquí, en insertar, tenemos aquí el cuadro de texto, elementos rápidos, el word art y la letra capital. Aquí podemos poner la letra capital al principio del texto. Imaginaros que yo quiero escribir F y a continuación quiero escribir normal. Pues estuve en la familia de Fula, ¿vale? Y quiero escribir con la letra capital. Pues ahí sí se haría, ¿vale? O en margen, por ejemplo, o opciones de letra capital. Aquí tenemos todas las posibles opciones. La ponemos al principio, la podemos poner más en margen, ¿vale? Incluso aquí podemos escoger el tipo de letra que ponemos, ¿vale? De acuerdo, las líneas que ocupen, la distancia entre el texto. Es decir, la podemos poner aquí y empezar a escribir aquí más atrás, ¿vale? Lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? El word art en cuanto al diseño de las letras, ¿vale? La letra capital, que la tenemos aquí. Los elementos rápidos y luego, bueno, estos son los objetos, las fechas, ¿vale? De acuerdo, bueno, seguimos. Continuamos. Bueno, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el revisar, ¿vale? En el revisar, la opción de revisar es donde tenemos todo el tema de la orto. Bueno, aquí hemos visto lo que se ha explicado, ¿vale? De la letra capital. Luego, la ortografía y la gramática aparece en esta opción que yo os he puesto. Puede ser a teclando la F7 y si no, pues lo podemos ver en la ficha revisar que dice ahí, ¿no? Las fichas, recordad que son todas estas. Cuando yo aquí os pongo la ficha revisar, recordad que la ficha, las fichas, perdonad. Recordad que por fichas entendemos todas estas opciones de aquí, ¿vale? Estas son las fichas, ¿ok? Entonces, dice, ficha revisar, pues nos colocamos aquí en la ficha revisar, ¿vale? Que es esta. Ya estoy en ella. Esta es la ficha archivo, inicio, insertar, diseño página, referencia, correspondencia, ficha revisar. Estoy en la ficha revisar, ¿vale? Y yo quiero revisar el idioma, ¿vale? Aquí puedo hacer lo que queramos. Podemos contar palabras. Podemos poner la opción para que nos cuente palabras, para que nos revise la ortografía, que sería aquí. Para traducir algo, para definir el idioma, para buscar sinónimos. Esto también se utiliza mucho, sobre todo cuando se corrigen textos, ¿no? De alguien o lo que sea, pues aquí se puede, simplemente con el control de cambios, tú sobre un texto que ya está escrito, escribes encima en colores. Entonces, lo corriges, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. La revisión de la ortografía ya os la he explicado, ¿vale? La revisión de la ortografía la tenemos aquí. ¿Vale? La ortografía. Bueno, ahí ya finalizó porque no hay que para revisar, pero bueno, estaría aquí. ¿Vale? En esta opción incluso podemos definir el idioma, ¿vale? Establecer el idioma de corrección. Podemos definir aquí, en esta pestaña, el idioma que queremos que se corrija. Si queremos que se nos corrija, bueno, pues en todos los idiomas que hay aquí posibles. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. La revisión gramatical, ortográfica, ¿vale? También nos la hace el propio sistema, ¿vale? Que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Revisión ortográfica y gramatical, ¿lo veis, no? Nosotros pinchamos aquí y el programa nos hace ambas cosas, ¿vale? Por ejemplo, si queréis para probar, podemos coger este texto, ¿no? Y si queremos que nos haga la opción de revisar la ortografía, ¿veis? Aquí nos la hace, ¿veis? Aquí, en el que yo os he puesto, no se hace porque está en blanco, ¿vale? Pero este que tiene texto, ¿veis? Este hace la corrección ortográfica y también gramatical y te hace las posibles sugerencias, ¿eh? La oración siguiente, omitir, la regla, en fin, lo que puedes ir cambiando, ¿vale? Bueno, seguimos. Bien. Las sugerencias de corrección automática porque esa misma opción, ¿vale? Esa misma opción tiene la alternativa de cambiarte, hacerte los cambios de forma automática si tú quieres. Te pones a escribir y él solo te hace los cambios que tú quieras de manera automática, ¿vale? Sin mayor problema, ¿vale? Bien. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? La revisión automática es en archivo, opciones. Para hacer la revisión automática, nos ponemos aquí y le damos archivo, ¿no? Opciones. Y aquí le decimos que queremos la revisión automática. Habitar como minibarra, o sea, minibarra, personalizar las opciones, revisión. ¿Lo veis? Aquí, ¿vale? Aquí lo que podemos configurar. Opciones de autocorrección. Podemos poner aquí las opciones de autocorrección que queramos. ¿Veis? Corregir. Aquí viene todo lo que se puede corregir. Permitir mayúsculas acentuadas en francés. Bueno, todo lo que queramos que se nos corrija. Lo ponemos aquí, le damos a aceptar y el propio programa nos lo va a corregir de manera automática. ¿Vale? Las autocorrecciones que se dice. ¿Bien? Ya os la he enseñado. ¿Qué es esto que aparece aquí? ¿Vale? En la presentación. Las autocorrecciones. Aquí. Perdonad. Aquí en este apartado. En este apartado básicamente lo que aparece es la explicación. ¿A qué se refiere cuando decimos corregir dos mayúsculas seguidas? Cuando decimos poner en mayúscula la primera letra de una oración. ¿A qué se refiere? Esto ya os lo he mostrado aquí. Que cuando nosotros venimos aquí a archivo, a inicio, a archivo, cuando nos venimos aquí a inicio, perdón, a opciones, ¿vale? Nosotros aquí podemos definir lo que queremos que aparezca. ¿Vale? Y le decimos en idioma, ¿vale? Hemos visto que aquí aparece lo que queramos que se nos en idioma, lo que queremos de idioma, en revisión, lo que queremos revisar, ¿vale? Si le decimos opciones de autocorrección, nos aparece esto, ¿no? Y nos aparece esto también, la definición. O sea, nos aparece esto, los distintos campos. ¿Veis que pone aquí corregir dos mayúsculas seguidas, poner mayúscula y minúscula? Esto es lo que a continuación os explico yo aquí, ¿vale? ¿Qué significa cada cosa? Corregir dos mayúsculas seguidas. Pues dice, si activas esta casilla, cuando aparecen dos mayúsculas seguidas al principio de una palabra, Word sustituye una mayúscula a otra en minúscula. Imaginaos que estás escribiendo y te equivocas, pues el programa te la corrige solo. Que pones en mayúscula la primera letra de una oración. Poner en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación que indique el final de una oración. Como por ejemplo, un punto, ¿no? Pues también te lo corrige. En fin, te da la definición de lo que significa cada autocorrección que te hace el programa, ¿vale? Para que sepáis realmente, si utilizáis esa alternativa, sepáis realmente lo que estáis haciendo servir, lo que estáis usando, ¿vale? Corregir el uso accidental del bloque mayúscula, si le habéis dado sin querer. Y, en fin, todo eso, ¿vale? Bien. Las excepciones de autocorrección también aparecen aquí, ¿vale? Que también aparecen en la opción de autocorrección, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? En estas opciones, ¿veis? Aquí podemos escoger lo que queramos. Autoformato mientras escribe. Autocorrección matemática. Que queramos que se nos corrija algo desde el punto de vista matemático. Acciones, pues contactos de mensaje, convertidor, dirección, fechas, horas, nombre de la persona en inglés, lo que queráis. Autoformato. Autoformato mientras escribe, ¿vale? Ok. Bien. Vamos a entrar ahora en lo que es, vamos a ver hasta la unidad 7. Esta unidad y la próxima, ¿vale? Y ya, si no nos da tiempo a hacer el ejercicio, lo haremos, no pasa nada, la semana que viene los hacemos. Sí, lo que se trata es de que tengamos claro todo esto que os estoy explicando, porque lo voy a explicar hoy y ya no lo voy a volver a explicar hasta, por lo menos el mes que viene o más, porque yo doy por hecho que ya lo he explicado, lo tenéis ahí. Cualquier duda, la revisáis. Ya os he dicho que esto os lo enviaré, ¿vale? Seguimos. Diseño de página. Lo enviaré para que lo tengáis. Aquí lo que vamos a ver en el diseño de página es configurar las páginas de un documento, ¿no? Es decir, agregar encabezados, pies de página, números de página, además de aplicar fondos de página al documento. Pues porque imaginaos que haces un texto y quieres insertar un logotipo en el fondo de un texto. Pues cómo se hace, ¿vale? Es muy fácil. Aquí dice, para poder hacerlo tenemos que ir a diseño de página en la configuración de página. Pues nos venimos aquí, ¿vale? Nos vamos a diseño de página. Nos venimos aquí a diseño de página, ¿vale? Y ahora... Bien, aquí tenemos diseño de página. ¿Veis? Aquí tenemos, dice, configuración de página. Estamos en el mismo caso de antes. Es decir, tanto podemos ir viendo los apartados aquí de uno en uno como si desplegamos aquí. Bueno, que aquí se puede, ¿vale? Tanto si desplegamos aquí lo vemos todo. Tenemos los márgenes, superior, izquierdo, encuadernación. Es decir, como lo queramos descentrado, aquí de inferior y de la posición. Aquí, ¿cómo lo queremos ver? Si queremos ver márgenes simétricos, dos páginas en una hoja, formato de libro. Si lo que queremos cuando estamos escribiendo algo es que constantemente se vea en formato de libro, veremos aquí y se queda fijado, ¿vale? Eso en cuanto a los márgenes, en cuanto al papel, como queremos que sea... Esto es la impresión, ¿no? Y el diseño, ¿no? Aquí podemos incluso escoger si queremos encabezados diferentes en pares e impares, la primera página de una manera, en relación a la otra, las alineaciones, las alineaciones las queremos verticales, centradas, justificadas, ¿vale? Establecer números de líneas también, ¿vale? Que queramos los bordes, ¿vale? Los bordes, ¿vale? Esta misma opción que os estoy mostrando aquí, podemos entrar con el ratón, ¿eh? O sea, os la estoy mostrando aquí, pero estaría aquí, ¿vale? Bordes, ¿veis? Esta es la misma alternativa, la tenemos aquí, ¿vale? El color de la página, perdonad. El color de la página que queramos ponerle. El efecto de relleno, si queremos ponerle un efecto de relleno determinado, ¿vale? Textura, la trama, ¿vale? Imagen. Imaginaos que esta es la opción en la que yo tengo un documento y quiero ponerle una imagen mía, ¿vale? Pues entonces lo que hago es que yo me vengo aquí, selecciono mi imagen en mi disco duro o en el escritorio. Me llevo aquí porque salen todas, ¿no? Selecciono una... Selecciono la carpeta que quiero, ¿vale? Y entonces la adjunto en el documento, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa sería la forma. Tenemos números de páginas, saltos de páginas, aquí, que queramos ponerle, ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Bien, entonces aquí lo que nos explica es que para configurarlo tenemos estas cuatro alternativas. Saltar, números de página y guiones. Eso mismo, ¿eh? Eso mismo es lo que tenemos aquí, ¿vale? Es esto de aquí. Sí, márgenes, ¿lo veis, no? Orientación del texto, tamaño, columnas, ¿sí? Saltos, ¿veis? Números de página, ninguno, continua. Reiniciar en cada página, reiniciar en cada sección, suprimir, opciones de nominación de línea, ¿vale? Como queramos. Si queremos que se aparezcan en todas, ¿vale? Que aparezca en una página, solo en las páginas pares, por ejemplo, imaginaos que lo estamos justificando y solo queremos que aparezca en las páginas pares, ¿no? Pues, ¿vale? Los saltos de página, ¿ok? Venga, continuamos. Dice, ahora vamos a ver, dice, configurar una página. Bien. Aquí aparecen todos los márgenes personalizados, ¿no? Nos venimos aquí, ¿vale? Dice márgenes, configurar una página. Aquí tenemos todos los márgenes. Aquí tenemos todas las posibles opciones que nos da el programa para configurar un margen, ¿vale? El programa nos da una opción que es esta manera. Esta es una opción donde te va marcando superior a un 97, inferior a un 97, ¿veis? Que queda en el cuadrado. Pero aparte de todas estas opciones que el propio programa te da, aquí lo puedes tú, dice márgenes personalizados. Aquí nosotros lo personalizamos. Yo quiero que, imaginaros, yo tengo un sobre de carta y quiero que en el sobre de carta se aparezca el texto en el sobre de carta, en el trocito de la carta. Pues entonces tengo que venir aquí, ¿vale? Y poner las medidas. Y entonces cuando yo escribo, me va a coger solo lo que yo quiero que me coja, ¿vale? Un sobre de carta, una etiqueta, lo que uno quiera que se le imprima de una manera con unas medidas concretas, ¿vale? ¿De acuerdo? La orientación. Bien, la orientación es aquí. Si queremos que sea vertical o que sea horizontal. Simplemente que queremos que la letra, que el texto aparezca en vertical o aparezca en horizontal. Aquí, ¿vale? Muy sencillo, eso es muy sencillo. Configurar la página. Configurar la página en cuanto a los tamaños de papel. Pues nos venimos aquí, ¿vale? Y le decimos aquí tamaños de papel. Tenemos más tamaños de papel. Pues aquí tenemos los distintos tamaños de papel. Márgenes, papel, diseños, ¿vale? Puede ser continuo, con columna nueva, página impar, pares sin pares, número de salto de líneas, bordes, aceptar, bordes, ¿vale? Como queramos. Aquí ya vienen los bordes del cuadro, ¿no? Esto si queremos con cuadrado, sin cuadrado, en 3D, con líneas, con más colores, el ancho que queremos en las líneas, ¿vale? En cuanto al párrafo, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Ok. Venga, aquí nos queda. Las columnas. Bien, esta también es una buena explicación. Las columnas. A ver, aquí, imaginaros que yo quiero hacer columnas, ¿vale? Aquí. Yo quiero hacer un texto y lo quiero dividir en varias columnas. En dos, por ejemplo. Aquí, dos columnas. ¿Veis? Me he hecho el texto en dos columnas. Que quiero que en vez de dos columnas, me haga unas columnas que yo voy a configurar, según las medidas que yo tengo. Estamos en el mismo caso de antes. Bien porque sea un libro, bien porque sea un formato de un documento específico, bien porque sea un sobre de... Imaginaos que es un sobre de una carta y tiene que ir en un formato concreto, una etiqueta, un título, ¿vale? Un título que lo vamos a diseñar de una determinada forma. Bien, pues aquí es donde se define, ¿vale? Esta es una forma con dos columnas. Si lo queremos, con tres. Con una columna más pequeña y más grande hacia la derecha. A la inversa, ¿vale? Incluso aquí, pues para poner las medidas que queramos. Se puede aplicar todo el documento de aquí en adelante, como se quiera, ¿vale? ¿Ok? Esto vamos a ponerlo en tamaño normal en una, ¿vale? Como estaba, ¿sí? Bueno, yo creo que esto es fácil, ¿eh? Que lo entendamos. Es muy sencillo, ¿ah? ¿Ok? Bueno, los saltos de columnas. Esto ya os lo he explicado, ¿vale? Los saltos de columna es... Si nos venimos aquí, ¿vale? Los saltos de columna... Bueno, en este mejor en el otro documento. Aquí. Los saltos de columna es... Estas son las columnas, ¿vale? Y, bueno, cuando nosotros lo diseñamos, decidimos cómo lo queremos. Y en toda la columna, de aquí en adelante, ¿vale? Eso es a lo que se refiere. Bueno, y también esta es la opción, ¿vale? Del propio texto. Cuando yo quiero hacer un salto de una columna, estaría aquí, ¿vale? Quiero que... ¿Os habéis fijado? Mirad. Vamos hacia atrás. Fijaros, aquí está el bot... Esto es para ir hacia atrás, ¿vale? Y no hace falta que toque nada, ¿no? Simplemente ando de aquí. Fijaros todos los cambios que he hecho antes. Vale. Este es el último cambio que yo he hecho. Ahora yo he dicho que yo quiero que sean columnas con saltos. Yo me vengo a mis columnas aquí, ¿vale? Saltos, ¿vale? De columna. ¿Lo veis? Me ha hecho el salto del texto hacia donde yo he querido. Si quiero un ajuste del texto. Bueno, porque ahora, ¿por qué? Nos hemos ido hacia atrás, ¿vale? O sea, estamos en esa alternativa. Vamos hacia atrás, hacia atrás. Vale. Ahora. Bien, esta es la última alternativa. Columnas. Bueno, ahí cuando me parto las columnas que quiero, ¿vale? Por ejemplo, en dos. Imaginaos. Y aquí yo quiero los saltos. Y digo que, pues no sé, por ejemplo, ajuste el texto. ¿Lo veis? Y me lo hace tipo formato de... Formato de una carta. O sea, yo quiero que aquí aparezca un texto, que aquí aparezca otro. Pues no sé. Imaginaos que esté haciendo un texto, pues, para un cartel decorativo. En fin. Y no quiero que aparezca todo seguido, ¿no? Pues esa es la manera de hacerlo. Y que no tenga que estar con el tabulador picando para colocarlo a la derecha y a la izquierda. Y además, no solamente eso, es que queda bien, ¿eh? Es que queda perfectamente configurado, ¿vale? Bueno, seguimos. Más cosas. Vale. Esto ya lo hemos visto de configurar la página, ¿vale? Los saltos de las columnas, cuando queremos que salta en la columna. Esto, pues, para modificar el tamaño de número de línea, ¿vale? El número de línea que está aquí, ¿vale? A ver. Número de línea. Aquí lo tenemos, ¿vale? El número de línea es continuo. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Os lo he mostrado antes. Es suprimir el párrafo actual, ¿vale? No me voy a perdonar. Ahora. Vale. ¿Vale? Pues, número de línea. Pues, opciones de enumeración de línea. Pues, aquí escogemos las opciones de enumeración de línea. Se refiere a los párrafos, ¿no? Así. Pues, si lo queremos para desimpares, por ejemplo, imaginaos, aceptar, ¿no? Bueno, pues, así nos lo coge, ¿vale? Bueno, tendríamos que escribirlo, ¿no? Pero para que veáis, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos. Más cosas. Vamos, que nos queda poco. Los guiones. Vale. Esto es otra cosa. Esto es muy interesante. Muy interesante. Que uno está escribiendo, ¿vale? Y quiere un guión aquí para que pase a la siguiente página. ¿Dónde está la opción de los guiones, no? Dice, el botón activa guiones para que Word divida las líneas en palabras, ¿no? Pues, guiones. ¿Lo veis aquí? Fijaos qué sencillo. Podéis poner automático y él solo te lo hace. Manual. Y lo decidís vosotros como lo queréis, ¿vale? O sin guión, ninguno. O opciones de guiones. Aquí tenéis todas las opciones. 075, no limitar, manual, porque si lo queráis poner manual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Encabezados y pies de página. Vamos a ver. Los encabezados y pies de página es lo que aparece, ¿no? Bien. El encabezado y pie de página es una herramienta normalmente que aparece, ¿vale? En la ficha, a ver. En la ficha revisar. Revisar no. En la fecha vista, ¿vale? En la ficha vista. Entonces, aquí te dice organizar todo. Bueno. Para organizarlo. Herramientas de lápiz, ¿vale? No guardas. Vamos a quitarlo, ¿vale? Porque nos ha aparecido la parte inferior, ¿vale? Aquí aparece el zoom, la regla de cuadrícula, el ancho de la página, a dos páginas, el revisar, ¿no? Y insertar, ¿no? Aquí, en referencias. En la ficha de referencia es donde tenemos la forma de insertar citas. Que queramos insertar una cita a un pie de página. Insertar una nota al final, una nota a cada pie. Aquí, actualizar el texto, ¿vale? Notas al pie de página, ¿ok? Acrobat vista. ¿Vale? En insertar. Encabezado, pie de página, número de página. Lo veis aquí. Aquí, en la ficha de insertar, ¿vale? Tenemos encabezado. Aquí podemos poner un encabezado de un texto, un pie de página, el número de la página, el cuadro de texto, como queramos diseñarlo, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí. Lo veis, ¿no? Encabezado, pie de página son las herramientas que nos aparecen aquí. El número de la página que se quiera poner, ¿vale? En insertar, luego dice márgenes de página. Pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Si nos ponemos en insert, si nos vamos aquí a la opción inicio, insertar, diseño de página, márgenes de página. Esto ya lo hemos visto también antes, ¿vale? En los márgenes de página, principio de página, final de página, posición actual, ¿vale? Las posiciones que queramos ponerle, ¿vale? El fondo de página, fijaros, fondo de página. Esto es porque queramos ponerle un fondo a la página, ¿lo veis? Le ponemos una marca de agua que queramos ponerle, ¿vale? En vez de ponerle un fondo, ¿sí? Efecto de relleno. Le podemos poner un efecto de relleno o incluso una imagen nuestra, ¿eh? Esto es lo que, esto os lo he explicado antes. O incluso ponerle una imagen nuestra que queremos ponerle, como yo, por ejemplo, tengo aquí el logotipo, pues lo hacemos así, ¿vale? Los bordes también os lo he explicado, ¿vale? Bueno, en este tema lo vamos a dejar aquí. Quiero decir, voy a comenzar con este y ya lo dejaremos aquí. El próximo día, ya no retomaré esta explicación, ya no la volveré a retomar. A partir de ahora lo que haremos serán ejercicios prácticos y cuando terminemos la nueva sección que vamos a hacer de ejercicios de Word con nuevas aplicaciones, volveré a retomar a partir del tema 8, ¿vale? A partir de la unidad 8 retomaremos las explicaciones porque las doy por hechas, ¿vale? Entonces aquí, aquí básicamente lo que nos está explicando en esta unidad, así muy rápidamente, es cómo insertar las celdas, ¿vale? Pero que esto es muy sencillo. Esto es simplemente cuando nosotros hacemos un... Cuando nosotros vamos a insertar o vamos a hacer... Vamos a hacer una tabla, ¿vale? Aquí es la forma en cómo tenemos para ir insertando las celdas, ¿lo veis? Es decir, te vas colocando aquí y vas insertando. Insertas tabla, ¿vale? Primero insertas una tabla donde aquí escoges el número de... El número de columnas y de filas que quieres en la tabla y una vez que la tienes diseñada, puedes ir con el tabulador añadiendo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaros, haces una tabla y una vez que ya la tienes hecha, aquí tienes todos los bordes, la forma en cómo puedes diseñar la tabla. Fijaros, ¿veis? Las distintas alternativas con un sombreado, con líneas, ¿de acuerdo? Todo esto son herramientas de tabla que las tenemos aquí, ¿las veis? Entonces, tenemos todo esto en una primera columna, en una segunda columna, columnas con bandas, si queréis, ¿vale? Así, la podemos definir así, sin cerrado, así también, ¿vale? Todas las opciones, los tipos de borde que se les pueden poner. El borde se puede hacer con cuadrícula, ¿veis? Aquí está hecha en cuadrícula, en forma de tabla, con bordes sombreados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el borrador incluso de las propias tablas, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene, este es el borrador que se puede borrar con la goma, pero uno cuando uno tiene un, ¿veis? Tú dices aquí insertar, ¿lo veis, no? Y yo digo insertar columna hacia la izquierda, me inserto una columna hacia la izquierda, así que le digo que me inserte una columna debajo, me la va a insertar debajo, ¿lo veis, no? ¿Vale? Vamos a volver a la situación inicial para que no me toque mucho el texto, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, aquí simplemente en esta explicación, pues lo único que vemos es el controlador del movimiento, ay, perdonad, el control del movimiento de la tabla, que es que si te pones aquí, ¿vale? Pues desde aquí tú puedes mover la fila, puedes mover la celda y puedes insertar, ¿eh? Puedes insertar y puedes hacer más pequeña o menos pequeña. Aquí a la hora de crear tablas, pues eso es lo que ya os he explicado, lo acabo de hacer, ¿vale? En esta opción de tablas, aquí tenemos la opción de insertar, dibujar, lo que queramos hacer, ¿vale? Que ya habéis visto que si nos ponemos aquí en el tabulador, insertar, ¿vale? Aquí tenemos la tabla, ¿vale? Y esta es la alternativa, ¿vale? Aquí ya sale el insertar la tabla, podemos insertar la tabla, podemos dibujar, podemos hacer lo que quiera, a ver, perdonad, ¿veis? Soltamos la tabla aquí y dibujar en la tabla, hacer una hoja de cálculo, tablas rápidas que se llaman también, ¿vale? Que en las opciones de tablas rápidas, pues se te despliega el desplegable para las distintas alternativas que puedas también escoger, ¿vale? ¿Ok? ¿Veis? Fijaros, herramientas de lápiz. Todas estas son las herramientas que con el mismo lápiz de la tabla puedes escoger. En cuanto al grosor, las plumas, el borrador, bueno, estos son más bien aspectos relativos a la propia configuración, ¿vale? Bien, vamos para atrás, para atrás, para atrás. Bien. Revisar. Cambiamos de ficha, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, también hay otras opciones para poder trabajar con la tabla, ¿vale? El contenido de una tabla, es decir, tanto lo podemos hacer con el, como os he explicado, con el propio ratón, como también lo podemos hacer con el teclado, ¿vale? Entonces, las opciones que tenemos en el teclado, pues, por ejemplo, el tabulador, los tabuladores, ¿vale? Y, bueno, pues, el shift más los márgenes hacia arriba y hacia abajo, el alt más el 5, ¿vale? La tecla 5, el shift más la tecla de dirección adecuada, que serían estas, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aumentar o disminuir el ancho de la columna. Pues, esto es lo mismo. Es decir, dentro de la propia fila o columna, o sea, si te colocas sobre cada una de las celdas, puedes modificar el ancho y el estrecho de la columna. Pero si no, incluso cuando la estás diseñando, ¿vale? Cuando tú la vas a insertar, aquí lo puedes escoger. A la hora de insertar la tabla, tú escoges cómo quieres el ancho de columna. Si lo quieres automático, si lo quieres, lo veis aquí, el ancho de la columna lo puedes escoger. Lo puedes escoger autoajustándolo al texto o lo puedes autoescoger que te aparezca de forma automática o incluso lo puedes escoger con la medida que quieras, ¿vale? Lo podemos poner, le podemos diseñar la medida que nosotros queramos a la tabla, ¿vale? Esta es la ficha insertar. Tabla, ¿vale? Y aquí insertamos la tabla y aquí podemos escoger o bien automático o bien escojamos la medida que queramos de la celda, ¿vale? De esa tabla, ¿vale? ¿Qué más cosas? Os voy a explicar. Pues estos son los altos, los anchos de los campos para aumentar. Insertar filas o columnas, ¿vale? En la ficha de presentación, herramientas de tablas, tenemos las fichas y columnas. Pues en la herramienta de tabla, ¿vale? Tenemos aquí insertar, ¿vale? Pues el ancho y el estrecho de las distintas autojustas del texto, el automático, ¿vale? Tablas rápidas. En tablas rápidas lo que nos hace es que nos vienen, el propio programa, ¿vale? Lo que hace es que nos da tablas que ya vienen hechas para que nosotros mismos, pues las incluyamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto hasta el punto 7, el tema de las tablas, ¿vale? Entonces, lo dicho, os lo mandaré para que lo tengáis, ¿vale? Lo que se refiere a los contenidos que os he explicado respecto al tema del Word, ¿vale? Hasta el tema 7 y ya, pues el próximo día comenzaremos con las nuevas lecciones que incluyen cosas de las que hemos revisado, ¿vale? Y ya os digo, lo voy a dar por visto porque no creo que se haya que perder más tiempo en eso, ¿vale? Lo que importa son los ejercicios, así que, bueno, pues que ahí lo tenéis para que podáis visualizar la clase las veces que queráis e incluso, bueno, como os voy a dar el documento en Word, o sea, en la presentación, perdón, de PowerPoint que os he puesto, pues lo podréis ver desde casa.